No se explican cómo nadie le dio a Bárbara y salir a inmune esta semana y además ya empiezan las promociones de Sálvenme, sálvenme, por favor, como siempre Y es que aquí ya se sabía de que Bárbara no iba a tener ningún punto porque ¿qué les conviene más? Incluso lo hablaron en la pre-gala que no nominar a Bárbara sería algo bueno para ellos por estrategia Igual en la gala lo dijeron porque quedarían ellos como los buenos, como los nobles que no quieren hacerle daño a Bárbara Pero en estrategia también vemos de dejemos a la más explosiva a la que se puede ir en cualquier momento Y podamos llegar un paso más a la final O sea, Bárbara es débil porque todos lo sabemos Nos guste o no, Bárbara es débil dentro de la casa Y podría haber sido una protagonista fuerte junto con Wendy Como se veía venir al principio pero luego Bárbara se convirtió como en un comodín dentro de la casa Y al ser un comodín es como un eslabón débil que puede servir para eliminar dentro de estas semanas O para dejarla en la final y que el ganador se lleve todos los votos Una de dos porque lo mismo hicieron en la primera temporada de la Casa de los Famosos En la segunda hicieron lo mismo La tercera si estuvo un poco reñida de la Casa de los Famosos Ahora vamos a ver en esta cuarta temporada si solo quedan fuertes en una final Porque sería interesante ver solo personajes fuertes que tengan buenos teams O van a dejar a uno fuerte con cuatro comodines Y es que Sergio piensa de que tal vez Tal vez no cayeron todos los misiles del otro lado y que alguien traicionó en el cuarto infierno Cuando la realidad todos los del team infierno incluidos Apio Votaron por el cuarto cielo Todos O sea aquí la estrategia de todos vamos a nominar al cuarto cielo Y no nos vamos a traicionar Lo hicieron muy bien Lo que pasa es que no contaron con que una de sus aliadas Bárbara No nominara así Y es que aquí el eslabón que ellos tuvieron que haber adecuado a No te preocupes no vamos a votar por ti pero ayúdanos Era a Bárbara Porque si Sergio se hubiera acercado a Bárbara antes que Apio Y le hubiera dicho eso Emilio no estuviera nominado Sino que fuera Apio el que hubiese sido nominado Y si la más perjudicada de que Jorge fuera el líder era Bárbara Porque Bárbara sabía de que no la iban a salvar Y que Jorge tampoco es que tenga mucha simpatía con Bárbara Les habla y todo pero no se llevan muy bien Por eso es de que también Bárbara explotó el día que ganó el líder Jorge Porque hasta le tiró una indirecta y le dijo que ya dejara de ganar el líder O que si en su contrato habían firmado que él se mantuviera ahí arriba en el liderazgo O sea esas son pedradas y buenas Y es que aquí es donde también Poncho dice Yo no iba a nominar a Bárbara pese a todo lo que había pasado Porque la semana nominó diferente Cada semana como que Poncho quiere nominar diferente Y no enfrascarse en una sola persona Y eso está bien Porque tú vas moviendo tus fichas y vas moviendo estrategias por ti mismo Y no por lo que dicen los demás Que bueno Cuestión de ideologías Y es que tal vez el cuarto infierno creyó que quienes iban a nominar a Bárbara Era el cuarto cielo porque tenían razones de sobra por todo el show Que como se comportó el día que explotó con Sergio Pero ni aún así el cuarto cielo votó por Bárbara O sea Bárbara tiene suerte Bárbara No sé es como la de la suerte esta semana Y todos admirados porque nadie le dio a Bárbara O sea como te vas a admirar si tú tampoco le diste O sea las mismas razones que tú pudiste haber tenido Poncho Las demás también lo tuvieron No lo nominaron Y es que ahí están dos Bárbara Y uno a la Barbie Pero no Ni uno le dio a Bárbara Cosa extraña En fin Y ahí es donde Poncho dice Este güey salió con tres puntos Porque ellos se dieron cuenta de que Piensan de que Bárbara le dio dos puntos Que no están equivocados Y piensan que Jorge le dio un punto Ahí si están equivocados Yo creo que la otra semana se podrían ir por Jorge Pensando que él la nominó Pero ya Barbie reveló de que Ella si le dio un punto a Emilio Y pueda filtrarse por ahí Que sepan que fue Barbie Que a la larga yo creo que El team infierno Si dicen Barbie lo nominó Lo van a dejar pasar Porque obviamente Barbie pertenece al cuarto cielo Pero que ellos se lleguen a enterar De que Bárbara le dio dos puntos Creo que ahí si van a haber consecuencias Del cuarto infierno contra Bárbara Porque la han defendido mucho Y a Poncho Poncho creo que tampoco A Poncho no le dieron tampoco Creo que no Si no estoy mal A Wendy tampoco le dieron Absolutamente ni un solo punto Wendy ha pasado invicta En las nominaciones Para ir Pero Si Más de alguno Ya le dio Puntos a Wendy Pero no llegaba tampoco A la A la terna de nominados Porque a Wendy Si ya la han nominado Y es que ahí siguen Todavía todos asombrados Yo pensé que Bárbara iba a estar nominada Pero no Lamentablemente Bárbara No estuvo nominada Y pues todos se quedaron ahí Con mal sabor de boca Con las nuevas nominaciones Así que déjame saber Qué opinas tú En los comentarios Mientras tanto Yo les digo que nosotros Tenemos una encuesta Aquí en nuestro canal de YouTube Para que ustedes vayan a votar Ahorita les diré Cómo va nuestra encuesta Aquí ya Para echar un poco El chisme con ustedes Déjenme ver A ver Por acá En vivo Comunidad Ok En nuestra comunidad Se encuentra Todo Y es Barbie 10% Emilio 38% Paul 24% Sergio 29% Hasta este momento Quien debería de irse Es Barbie Qué opinan Qué opinan ustedes Con Con esto De Que Barbie Si no es la salvada Pues quedaría eliminada Pero si salvan a Paul Ténganlo por seguro Que es Que es Barbie La eliminada Y si salvan a Barbie Paul Es el eliminado Bueno Ya veremos Qué es lo que pasa Nos vemos en un próximo video Hasta pronto Chau 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 Chau